es que está grabando igual que le hacía aquí estamos mirando pero te atiempa muy bien y luego a ver si quiere decir que cuando ya se puede grabar este que he volado allí, cuando, como es que se llama, cuando está sucio, dice que lo lavas para que vuelva a pegar, sin ningún problema hola, saluditos, bueno, aquí vamos, bien madrugados, gracias a la señora ahí, tarde o temprano para venir a traer unas cosas salimos a recoger unos papeles, este, y aquí vamos en el huevito, así le vamos a llamar a este carro, el huevito y estoy viendo ahorita que, que la policía se acaba de ventar el semáforo en rojo, sí y también como el otro vio que la policía se ventó en rojo, también está bien yo no, yo sí, yo sí saqué mi licencia, yo no pagué, yo no la compré este, pues no sé, quiero agradecerles a todos por comenzar este año con nosotros, agradecerles por estar aquí y acercar este canal, esperamos poder hacer unos buenos videos sobre lo que hacemos nosotros a diario subimos videos cada, cada vez que tenemos chancecito, ya les dije en el anterior video y pues, aquí vamos a ver las calles de San San Juan, ahorita vamos a ver que aquí por la, por metro centro vamos a ver Gracias por ver el video.